¡Fierrazo, pierrazo! ¡Tinta vez, compadre! ¡Toto listo! ¡Y a los pierditos, capito! ¡Y si no, pejitos, tiro! ¡Vuelta! ¡Alándese! ¡La pulita! ¡La pulita! ¡Vaya, todo está privado! ¡Qué sustento! ¡Está privado! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Puños! ¡Y a cero! ¡Está privado, me gusta! ¡Está privado, paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Vamos a ver, compadre! ¡Paramédicos de aquel lado! ¡Un toro violento pronosticada sin la monta! ¡Aquí está ya! ¡Puños de acero! ¡Ahí han fulminado a su rival, mis amigos! ¡Volcán de San Simónito! ¡Paramédicos de aquel lado! ¡Paramédicos, mis amigos! ¡De aquel lado! ¡Abra en cancha, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Abra en cancha! ¡Abra en cancha! ¡Abra en cancha, mi gente! ¡Abra en cancha de aquel lado, por favorcito! ¡La gente que está allá! ¡Donde están atendiendo al muchacho! ¡Dramática! ¡El hombre privado perdiendo la batalla! ¡Vaya toro! ¡Coméntanos, compadre! ¡Fidel, cómo la viste! ¡Es un toro violento! ¡Un toro salvaje! ¡Recio! ¡Imponente! ¡Órale, pues! Así es que ahí está, señores, señores, de veras, un toroazo impresionante de los solos nacidos allá en Julián de la Guerrero Vamos a ver si hay paramédicos, muchachos, a ver si hay paramédicos de aquel lado Ojalá que no pasen mayones Vamos a brindarle un fuerte aplauso Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Ginete, damas y caballeros Vamos a ver de aquel lado A ver si hay paramédicos Allá para el hermano de la Lumbra, dice Hay un saludo muy especial para él Allá para mi compadre, Chive Ya está amarrando su espuela, sueña con ser el mejor Ya está amarrando su espuela, sueña con ser el mejor Se está jugando la vida, se está jugando el honor Piensa quedarle a ese toro y ser un gran contador Su rostro apagado